El ministro del interior, Diego Fuentes, ratificó que existen órdenes de detención y difusión roja de la Interpol en contra de dos nuevos implicados en el caso Petroecuador. Se trata del exsecretario de la presidencia de León Férez Cordero, Carlos P.C., y de su hijo, Carlos P.D. El presidente Rafael Correa se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter. Detalles. El ministro del interior, Diego Fuentes, desde la embajada de Ecuador en Perú, confirmó que existen órdenes de detención contra Carlos P.D. y su hijo, así como dos difusiones rojas de Interpol para que respondan a millonarios movimientos bancarios según fuentes injustificados. Hay información que corrobora un movimiento de 53 millones de dólares con cuentas vinculadas al señor Pareja Cordero. Agregó que los requeridos por la justicia salieron vía terrestre de Ecuador e ingresaron a Perú con un sello falso de inmigración, por lo que su estancia en el vecino país es irregular y se abrió otra investigación. Ellos tienen una resolución ya emitida por la autoridad migratoria peruana de expulsión. El fiscal general del estado, Galo Chiriboga, informó que estas personas llegaron hasta un hotel de Perú frente al aeropuerto y allí se les intervino para informarles sobre su situación migratoria. Se los citó al día siguiente, pero nunca comparecieron. No ha estado preso, por lo tanto, esa información que aparece que han solicitado un habeas corpus, en este caso no tiene eso. Esta persona tendrá que venir a presentarse ante la fiscalía para rendir la versión que tiene solicitada. Fuentes dijo que los pasaportes de estas dos personas fueron revocados y que a través de Cancillería se ha pedido la anulación de sus visas estadounidenses a donde pretendían viajar desde Perú. Sobre el caso, en su cuenta Twitter, el presidente de la República, Rafael Correa, publicó... Caso Retinería. Uno de los cabecillas, Carlos Pareja Cordero, arroba Capaco. Con difusión roja, Interpol y pasaporte revocado, huyó del Ecuador. Fue detenido en Perú y luego liberado. Continúa su búsqueda. No puede entrar legalmente en ningún país. Charlie Pareja, secretario privado de Febrez Cordero, muy cercano al Partido Social Cristiano y un pez gordo de la historia oscura del país, descubiertas cuentas millonarias en el extranjero, donde aparentemente se lavaba dinero de corrupción en Petroecuador. Gracias a nuestra policía y fiscalía han trabajado sin descanso. Ahora, para continuar con las investigaciones de este presunto delito de lavado de activos en el caso de Petroecuador, la fiscalía espera que Perú expulse a estos dos ciudadanos a la frontera ecuatoriana. Fabiola Santana, TC Televisión.